Así es señoras y señores, aquí tenemos a Giro y Colorado originales, con un reto que les está haciendo el perro y el striker, por esa máscara, cuando ya tienen un compromiso para el 28 de septiembre, próximo con Gallo, con Giro y Colorado nueva generación, una disculpa, Giro y Colorado nueva generación, Colorado y Giro de la antigua escuela, vamos a ver de qué están hechos, oigan nomás lo que pide este barbaján, ¿quién lo va a querer escuchar? Así es mi gente, escuchemos lo que quiere pedir, Colorado y Giro de la antigua escuela, si es antigua escuela, pues creo que de alguna manera, educación les falta, muchas señores. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Cerebroncio. Es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse, pícale ahí, elige el paquete que más te guste, ingresa tu método de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal, pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Cerebroncio. Pero a ver mijos, espera, explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. ¿Qué tal amigos? Habla Rayman, el hijo del Rayo de Jalisco. Solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama El Asadero, cabrones. Aquí hay de todo. Delirios, Torino Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno que hay y la más llenona de este mundo. No se les olvide, El Asadero, afuera de la GDLL. ¡Ah! ¡Me agarraron! Vénganse al Asadero a disfrutar de esta gran hamburguesa como su amigo, Torino Jackson. Pídanla, la super tonina, más de 700 gramos de carne y de puro sabor en El Asadero, a un lado de la arena. ¡Que le disfrútala! ¡Ah! Hola mi gente bonita de Guadalajara, les saludo a su amigo El Colorado, integrante de los Reyes del Palenque. Para invitarlos a que vengan a probar esta rica hamburguesa, con nombre de El Colorado. ¿Dónde más la pueden adquirir? Aquí con sus amigos, El Asadero, Sebastián Allende, número 71, al lado de la arena GDLL. Recuerden, su amigo El Colorado los invita.